Sabemos que tenemos traído la beca olímpica, ¿a qué se debió esto? Gracias a Dios por los resultados que he tenido en los dos últimos años. Desde Río hasta el presente he tenido muy buenos resultados, gracias a mi perseverancia, a mi esfuerzo, a mis ganas de seguir representando al Perú en muy buenas condiciones. Y ahora, que ya se ha obtenido la beca olímpica, ¿qué beneficios vas a tener tú más adelante? Bueno, tengo un beneficio económico, un apoyo económico extra que me va a ayudar bastante. Puedo, mira, yo vivo en Estados Unidos, ya estoy radicando allá y allá para movilizarme necesito por lo menos llenar el tanque dos veces o tres veces a la semana. Y eso me va a ayudar, ¿por qué? Transporte. Cuando me vaya a Miami a entrenar nuevamente para pagar mi alojamiento. O sea, esas cosas me van a ayudar. Y también para las competencias importantes que te dan bastantes puntos para el ranking olímpico como Grand Prix, Grand Slam, y que no pueda acudir la selección, puedo ir por mi parte con el apoyo de la beca olímpica. ¿Dónde has realizado tu pretemporada? En Estados Unidos, entre Colorado y Miami. ¿Con quién has estado entrenando todo este tiempo? Bueno, en Colorado, en mi dojo de siempre, Denver Judo. Y en Miami, en el Kitsusai. Ahí tengo muchos amigos peruanos, pero viviendo allá. Y ahora, ya centrándote en los Open que se tienen más adelante, ¿cuál es el primero que se te viene? En dos semanas tengo el Open de Santiago en Chile, luego el de Lima y finalmente Argentina. Todo en marzo. ¿Y ahora cuál es tu objetivo principal este año? El objetivo principal, primero hacer un buen papel en el Mundial, que es en septiembre en Azerbaiyán. Revalidar mi título de sur y ganar una medalla en el Panamericano. En realidad, tengo muchos objetivos y siempre los objetivos serán positivos, ¿no? Siempre obtener una medalla en las competencias que sé que puedo ganar y dar lo mejor de mí siempre en todas las competencias, sean mundiales, Grand Slam, Grand Prix o Pes Continentales. Todo esto es por, bueno, para un motivo especial, estar en Tokio 2020. Y fuera de eso también no puedo dejar de mencionar aquí a que también me ha ayudado bastante para poder tener mejores resultados cada vez.